de los poderes del Estado, y así lo haremos. Les agradezco haberme dado esta responsabilidad y la sumo con el amor a la patria que tengo. Bueno, todavía sigo siendo vicepresidenta. ¡Cállense la boca! El Congreso denunciará a Mercedes Araos. Congresistas de Frente Amplio advierten que denunciarán a Mercedes Araos por haber usurpado el cargo como presidente el año pasado. Se la tiene en jurada. El vocero de Frente Amplio, Lenin Checo, anunció que su bancada denunciará a Mercedes Araos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por jurar al cargo de presidente de la República el 30 de septiembre del año pasado. El parlamentario informó que la denuncia se incluirá a los miembros de la mesa directiva del anterior parlamento, que encabezó Pedro Lechea. La vamos a denunciar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a toda la mesa directiva que la ha juramentado. Sí, la vamos a sentar para que dé cuenta al país de sus actos, dijo Checo durante el debate de la renuncia de Araos al cargo de vicepresidenta de la República. Resaltó que su bancada no solo dice palabras bonitas para la platea, sino que actúa. A respecto, recordó que tras la juramentación de Mercedes Araos, el Frente Amplio formalizó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta Comisión del Delito de Usurpación de Funciones. Subrayó que hoy los congresistas tienen la gran obligación de hacer entender a la ciudadanía que están ante un Congreso distinto que quiere un país distinto. En ese sentido afirmó que no se aceptarán normas que vayan en contra de los derechos laborales, ni tampoco organizaciones políticas que esconden, negocien o reciban sobornos de organizaciones criminales. Estamos del lado correcto, contra la corrupción e impunidad, caiga quien caiga, expresó. El pleno del Congreso aprobó por mayoría la renuncia de Mercedes Araos al cargo de vicepresidenta de la República, la cual formalizó mediante una carta que presentó el 1 de octubre del 2019. Pero ¿cuál es la situación actual del presidente de la República? ¿Qué sucede si es que él se ausenta o deja el cargo momentáneamente? Por el momento, Martín Vizcarra no puede salir del país, ya que no hay alguien que se pueda encargar de este cuando esté ausente. El problema se da si es que el presidente presenta una incapacidad física, mental o un problema de salud que lo obliga a alejarse del despacho. Por ejemplo, el coronavirus. No habría quien asuma su cargo, porque la Constitución no ha establecido a ningún funcionario público que asuma el despacho. El presidente del Consejo solo asume la primera magistratura cuando hay una triple vacancia, ya sea por muerte, deshabilidad física o intelectual, pero solo para convocar elecciones. Si bien indicó que Manuel Marino de Lama, presidente del Parlamento, ha propuesto un proyecto para que sea Vicente Ceballos el presidente del Consejo de Ministros, quien asuma el cargo en caso de que Vizcarra no tuviese la capacidad. Pero resulta que Vicente Ceballos no ha sido elegido por el pueblo, y el artículo 45 de la Constitución dice que el poder emana del pueblo y la presidencia del Consejo de Ministros no tiene ejercicio de autoridad por elección, solo por legislación. Así que nos encontramos ante un verdadero dilema. Esperemos por el bien de los peruanos que Martín Vizcarra no se contagie con coronavirus. El Congreso de la República aceptó este jueves la renuncia irrevocable de Mercedes Araos al cargo de la segunda vicepresidenta constitucional de la República. La decisión del Poder Legislativo se tomó tras 112 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones. Las bancadas de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Unión por el Perú, Somos Perú, Frente Amplio, Podemos Perú, Partido Morado, FREPAP, así como la legisladora no agrupada Arleth Contreras, se pronunciaron a favor de la dimisión. En tanto, los 15 miembros de Fuerza Popular, para variar, votaron en bloque por la abstención. Música Agradezco por el Poder Legislativo, que Dios, que justo se agradezco a todos Domingo, a todas los puso, que los polém cuerpo danar bloqueos y quejos de acción eran absoluta distinta y expansión. Tratou a una solución a laançais Aglock y el 1987, que aquellos son los puso, instalación a través del Estado de Fuerza Popular, Gracias por ver el video.